El pasado 4 de julio, un grupo de 22 diputados y diputadas presentaron un proyecto de ley que pretende regular la televisión digital, la cual tiene como fecha para entrar en funcionamiento el día 15 de diciembre del presente año. Se trata del expediente 20.446, firmado por legisladores provenientes de las fracciones del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, así como una diputada independiente. El proyecto lo que busca es básicamente optimizar y democratizar el espectro radioeléctrico y esto es muy importante que quede claro, porque se parte de consolidar o asegurar las concesiones que ya existen. Esto es muy importante que quede claro, no se pretende tampoco quitarle o generar algún tipo de inseguridad con respecto a las frecuencias que ya están concesionadas. Y en segundo lugar también evitar que se sigan cobrando sumas visibles por lo que es el espectro radioeléctrico en términos de la difusión sonora y televisiva, montos de 150 mil al año o montos de 3 mil coronas en el caso de la radio y que esto requiere una armonización, una modernización de este marco jurídico y de allí la iniciativa que hoy nos complacemos de presentarle a la sociedad costarricense. Con el fin de ampliar las posibilidades de que grupos, sectores, organizaciones que sienten que no tienen acceso a transmitir la información que quieran transmitir, tengan posibilidades de ser concesionarios de espacios en el espectro radioeléctrico que les permitan llevar su información. Se trata de un proyecto de ley de carácter multipartidista que busca hacer cumplir un mandato de la Contraloría General de la República para que se regule mediante una ley el uso y manejo del espectro radioeléctrico consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política como un bien de dominio público, es decir, que pertenece a las y los costarricenses. ¿Qué dijo la Contraloría? Que en aras de que Costa Rica estaba a las puertas del apagonazo en el entendido de que hay una transición por incorporación de nuevas tecnologías y Costa Rica pasa de las tecnologías de carácter analógico a las tecnologías de carácter digital en radio, difusión de materia auditiva, sonora e imagen, debíamos de aprovechar no solamente para la escogencia del estándar que fue el brasileño o japonés que se escogió en su momento, sino también de generar legislación en áreas de una nueva ley moderna de radio y televisión, que es lo que se está proponiendo, el ordenamiento del espectro radioeléctrico como tal y también evitar la concentración de frecuencias en pocas manos. También lo que nos lleva a presentarlo y al final pues apretar un poco el acelerador es que no vemos en el gobierno actualmente una disposición para que se pueda garantizar una democratización del espectro a partir del cambio de la televisión analógica a la televisión digital. Pero hemos notado que hay una actitud más bien como de tratar de que las cosas se mantengan como están, eso lo que estaría generando es que haya una mayor concentración del espectro de la que hoy tenemos. Y aquí lo importante, costarricenses, es la invitación a un amplísimo debate nacional para que haya muchísimos actores, muchísimas voces opinando y creando corrientes, orientando la opinión pública sobre un tema fundamental para Costa Rica. Pero sobre todo repito que muchos actores civiles, políticos y demás se sientan invitados a este amplio debate nacional que debe ser enriquecido con muchísimas voces, con muchísimos actores. Yo le quisiera pedir al gobierno que nos dé, que le dé una posibilidad a este proyecto, que le dé una oportunidad a este proyecto, que evitemos que el apagón analógico se dé en la fecha en la que ya está, si este proyecto aún no ha sido aprobado. ¡Suscríbete al canal!